Hola, ¿cómo va Toto? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan vil Ey, tú te interpusiste frente a mí, cariño a mí también me duele aquí Y tal vez lo disfruto un poco, solo un poco ¿Acaso loco estoy? Vente a que pide el mismo No soy, retirarme nunca fue una opción Y ahora tengo todo el poder para luchar hasta el final Oye espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás Que se marchó a edad temprana y logramos de nuevo hablar Recuerdo era entretenido, tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, a mí se puede subir Ey, tú te interpusiste frente a mí, cariño a mí también me duele aquí Y tal vez lo disfruto un poco, solo un poco ¿Acaso loco estoy? Cambié tanto desde que morí Ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro Vendrá se arderá ¡Suscríbete al canal!